La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Yo creo que junto con la feria y las fiestas mayores son las tres celebraciones más importantes de Agua Viva y creo que seguramente es la que se involucra más todo el pueblo, no podría ser de otra manera, semejante trabajo sin la colaboración de todo el pueblo no podría salir adelante y yo creo que por eso precisamente una de las fiestas más importantes por la fuerza que de la unión del pueblo demuestra para poder llevar adelante la fiesta. Yo siempre he ayudado a mi padre a hacer los diseños y tal de las alfombras y al fallecer él, él dejó dos calles hechas ya, por eso están dedicadas al año internacional de la salud porque fue idea suya y yo cogí el relevo que era lo que yo hacía antes, es un poco la idea que quiero transmitir a todo el mundo del pueblo, o sea, yo le ayudaba a diseñar, yo diseño las calles, la gente que le ayudaba a cortar plantillas que corten las plantillas, la gente que teñía serrín tiñe el serrín, la gente que, ¿me entiendes? O sea, todo lo que hacían con él pues que cada uno se encargue y dividimos todo el trabajo. A primeros de agosto decidimos cuáles eran en cada calle y a partir de entonces empiezan a cortar las plantillas y luego esta semana ya es cuando se tiñe el serrín, anoche nos pusimos a dibujarlas y por la mañana a las ocho comenzamos con la puesta de serrín. Este año él quería que fuera el año internacional de la luz pero yo de ideas me quedé ya corto, demasiadas bombillas, demasiados soles, demasiados atardeceres y amaneceres y entonces vi que también era el año internacional de los suelos. Y dije leñe, Aragón y sobre todo Teruel es un sitio que de suelo no le falta. Y entonces dije pues vamos a hacer la mitad del pueblo, un cuarto del pueblo que se ha dedicado también al año internacional de los suelos. Y es lo que empieza en la plaza de San Miguel, la subida hacia arriba, que es muy bonito y está además con música y todo, la calle larga. El trabajo dura prácticamente todo el año, durante el año sí que es más trabajo de David Valencia, el diseñador y de la Asociación Cultural Cali, más en lo que es la preparación y estos días son los que más involucra al pueblo, durante el teñido del serrín, ayer ya por la noche con el dibujo sobre las calles de las plantillas y sobre todo hoy durante toda la mañana para elaborar lo que son ya las alfombras. Kilos normalmente son entre 3 y 4 toneladas y el martes se tiñe todo el día. Este año fue más laborioso porque incluso se utilizó un poco más de serrín y todo el día, desde las 8 de la mañana creo hasta las 11 de la noche. Con hormigoneras, de las hormigoneras de las obras normales, se hace una mezcla con tinte y el serrín, se mete a la hormigonera, entonces lo mueve, lo bate y ya queda el color hecho. Se extiende para que se seque porque tiene que caer el agua y sin apelmazarse ni que esté muy seco porque si está muy seco el aire se la podría llevar. Pues una preciosidad, además nunca había visto esta forma de hacerlo, esta técnica no la había visto nunca y me parece muy bonito. Y con el árbol hemos puesto en hacer los dibujos en todo el pueblo, y gente que viene de afuera, y chicos, todo el mundo que claro que quiere. Vive mi abuelo aquí y bueno, parte de la familia también es de este pueblo. Bueno, pues ir a las calles a poner serrín con todos los amigos y ir a almorzar después. Nos mueve el ver a todos los amigos y es una tradición el colocar serrín por todas las calles, principalmente en la tuya, pero es una ilusión y siempre que puedes coges vacaciones para venir y pasar unos días por aquí. Bueno, todo tiene su momento, ¿no? A veces un momento es mejor que algo que dure demasiado. Todos los años venimos, dibujamos el día de antes, dos o tres días antes se tiñe todo el serrín de los diferentes colores que hay y bueno, luego se ensaca y se reparte por todo el pueblo. Y bueno, pues llevamos ya unos cuantos añicos por aquí. Muy bonito hacerlo por la mañana a todos los vecinos del pueblo, venir aquí a las ocho, montarlo para la media mañana, desayunar todo, volver a enganchar otra vez y luego pues la procesión ya se sabe lo que pasa. Sería bonito, bajo mi punto de opinión, de dejarlo hasta la tarde. Entonces, pues claro, luce más, ¿no? Pues claro, ahora ya ves tú. La gente que no ha venido, pues dentro de una hora ya no ve nada. No. 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 La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.